No es en los giros de centro nocturno, más que nada vendría siendo en los salones de eventos, salones de baile, que las mismas prepas, las mismas secundarias, las mismas universidades rentan para hacer su fiesta de graduación. Hay algunos que ya cuentan con la licencia, hay otros que no tienen licencia y que tramitan el permiso provisional, ya sea en el ayuntamiento, ya sea en la dirección de alcoholes, que la vía más fácil es el ayuntamiento. ¿Y si se han acercado con ustedes a solicitar el permiso? Sí, estamos en constante, de hecho el periodo vacacional ya estamos encima, las graduaciones empiezan a finales de este mes, todo el otro mes que viene son de graduaciones, los permisos se les otorgan a los jóvenes con un horario no máximo de las 2 de la mañana, básicamente es para el consumo de bebidas alcohólicas a personas que acrediten su mayoría de edad, si en el momento de una inspección a un establecimiento de este tipo se sorprende a un menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas, en ese momento se para la fiesta y se hace el decomiso de todo el alcohol que se tenga dentro del establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!